Como de película, ladrones fueron perseguidos y capturados por las autoridades minutos después de que hurtaran alrededor de dos millones de pesos en efectivo de un establecimiento comercial de comidas rápidas en inmediaciones del Parque Camilo Torres. Presenta el hurto a un establecimiento comercial de comidas rápidas. Dos personas, dos sujetos ingresan al lugar, intimidan con armas de fuego y logran hurtarse, un valor aproximado de dos millones de pesos de este comerciante. Según el registro de las cámaras de seguridad, el hecho se registró sobre las 11 y 20 de la noche de este domingo 24 de septiembre, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta y uno de ellos, que viste una camisa azul claro, ingresa al establecimiento mientras su cómplice lo espera. Al interior, otra cámara capta el momento en el que el ladrón intimida a la cajera, obligándola a que le entregue parte del dinero del producido del día. Otros empleados se percatan del hecho y proceden a retirarse. Gracias a la rápida acción de los vecinos y algunos empleados que dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato emprendieron la persecución de los ladrones, dando con su captura en el barrio Torcoroma. Gracias a la labor, a la información suministrada por la ciudadanía, en ese momento se realiza un plan candado en la ciudad y damos la captura, la recuperación de este dinero y por supuesto dejando a disposición a estos dos sujetos ante autoridad judicial. Las autoridades hacen el llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a las líneas de atención. La Policía Nacional les recuerda, es la actividad que ejercen también y nos pueden colaborar a ustedes como ciudadanos, brindándonos información a través de las líneas 123, a través de las líneas del cuadrante, de manera efectiva para que nosotros podamos actuar como nos corresponde. Finalmente, las autoridades lograron recuperar un total de 1.970.000 pesos que habían sido hurtados del establecimiento.